Tres aprendizajes del mundo cripto para el 2022 Las personas más alegres, dinámicas y satisfechas de este mundo no son distintas a ti o a mí en lo que respecta a su constitución Todos somos de carne y hueso Todos procedemos de la misma fuente universal Sin embargo, aquellos que hacen algo más que existir aquellos que avivan las llamas de su potencial humano y saborean de verdad la danza mágica de esta vida hacen cosas distintas de quienes tienen vidas ordinarias Entre las cosas más importantes que adoptan es una visión optimista sobre el mundo y sobre todo lo que éste contiene Donde otros ven adversidad, ellos ven oportunidades Por eso quiero compartir contigo tres oportunidades de aprendizaje para este 2022 en todo el mundo cripto NFT NFT traduce token no fungible En el mundo hay cosas fungibles como los billetes y cosas no fungibles como el arte y en este momento existen miles de colecciones de arte que se están vendiendo por cientos de miles de dólares Esa es una oportunidad increíble para todos los artistas digitales que tienen una visión empresarial y que tienen la capacidad de producir emociones con el arte El artista que logre conectar con los corazones de los cripto coleccionistas será recompensado en Ethereum que es la moneda con la que en este momento se hacen la mayoría de las transacciones DAOs La sigla DAO quiere decir Organización Autónoma Descentralizada Esta hace referencia a un tipo de organización que es controlado en su totalidad por algoritmos computacionales Estos algoritmos son conocidos como Smart Contracts y determinan las reglas de cómo deben cooperar las partes implicadas en la DAO Es por ello que las DAOs representan una poderosa innovación tecnológica Una que busca redefinir la forma en cómo cooperan las diferentes partes Esto gracias a que permiten la creación de organizaciones autónomas autogestionadas, transparentes y más eficientes Aunque es muy primitivo la red de Bitcoin puede considerarse el primer ejemplo de una DAO Funciona de manera descentralizada y se coordina mediante un protocolo de consenso sin jerarquías entre los participantes El protocolo de Bitcoin define las reglas de la organización mientras que los Bitcoin como moneda proporciona un incentivo para que los usuarios protejan la red Esto garantiza que los diferentes participantes puedan trabajar juntos para mantener Bitcoin funcionando como una organización autónoma descentralizada El objetivo común en el caso de Bitcoin es almacenar y transferir valor sin una entidad central que coordine el sistema Es decir, destruir el monopolio de la emisión de moneda que tienen los políticos de los diferentes países Pero, ¿para qué más podría utilizarse las DAOs? Se pueden implementar DAOs más complejas para diferentes casos de uso como la gobernanza de tokens, los fondos de riesgo descentralizados las fundaciones, las empresas y ¿por qué no? Si estuviéramos empeñados en acabar con la corrupción también se podría usar en la contratación estatal Las DAOs también podrían coordinar el funcionamiento de los dispositivos conectados a Internet de las cosas Además de eso, estas innovaciones introdujeron un subconjunto de DAO llamado Corporaciones Autónomas Descentralizadas o DAC Una DAC puede proporcionar servicios similares a una empresa tradicional por ejemplo, un servicio de viaje compartido La diferencia es que funciona sin la estructura de gobernanza corporativa que se encuentra en las empresas tradicionales DEFI Las finanzas descentralizadas, lo que va a eliminar a los bancos como los conocemos Comúnmente conocidas como DEFI son una forma experimental de finanzas que no dependen de intermediados financieros centrales como los corretajes, las plataformas de intercambio exchange o bancos para ofrecer instrumentos financieros tradicionales y en cambio utilizan contratos inteligentes otra vez, smart contracts en las cadenas de bloques de blockchain siendo Ethereum la más conocida Las plataformas DEFI permiten a las personas prestar o tomar prestados fondos de terceros especular con el movimiento de precios de una gama de activos usando derivados comerciar con criptomonedas asegurarse contra riesgos y ganar intereses en cuentas de ahorro Algunas aplicaciones DEFI ofrecen altos índices de interés pero están sujetas a un alto riesgo En octubre del 2020 alrededor de 11 mil millones de dólares se depositaron en varios protocolos de finanzas descentralizadas que experimentaron una subida de más de 10 veces su valor durante el transcurso del 2020 En enero del 2021 aproximadamente 20.5 mil millones de dólares se invirtieron en DEFI Las personas que prosperan en la vida son aquellas que tienen grandes sueños y corren los riesgos necesarios para convertir su visión en realidad se enfrentan cara a cara con sus miedos participan del juego y viven cada día con valor rompen las puertas de sus temores por mucho miedo que sientan es mejor ser un león un día que una oveja toda la vida por eso mi invitación es a que explores estas tres tendencias y aprendas mucho de ellas posiblemente encuentres cosas increíbles ¡Gracias! ¡Gracias!